Y un grupo de encapuchados incendió el CAI del barrio Brasilia en la localidad de Bozo, en el sur de Bogotá, este fin de semana, ocasionando un fuerte enfrentamiento contra la fuerza pública. En medio del incendio y los enfrentamientos, un policía y un gestor de convivencia que acompañaba la protesta inicial resultaron heridos. Los encapuchados habrían usado bombas Molotov para incendiar el CAI. El Escuadrón Móvil Antidisturbios, el ESMAC, tuvo que intervenir para controlar la situación. Alcaldesa, que es una reconocida tuitera, yo no sé si le quitaron el celular porque se ha quedado callada en su cuenta de Twitter. Ni un solo pronunciamiento en ningún lado frente a lo que pasó en Bogotá en materia de seguridad el fin de semana. El viernes la vimos feliz haciendo homenaje a víctimas el Día de los Derechos Humanos y eso está bien. Pero en la noche, alcaldesa, hubo enfrentamientos en la localidad de Usu, quemaron el CAI de Santa Librada, afectaron el transporte público y la gente vecina tuvo que caminar durante horas. El sábado nos levantamos con el asesinato de tres mujeres, dos en Ciudad Bolívar, una en la autopista norte, muchas de ellas violentadas sexualmente. La alcaldesa callada. Y el sábado en la tarde hubo afectaciones en el CAI de Brasilia, en Bosa, en el límite de Bosa y la alcaldesa callada. El sábado también hubo un atraco a un restaurante en el Parkway. Treinta y cinco comensales fueron atracados, mataron a otro joven en sur. La alcaldesa, ¿usted dónde está? ¿Le importa la seguridad de los bogotanos o simplemente solo le interesa el show mediático cuando de estar en fiesta se trata? La alcaldesa sigue de rumba y Bogotá... Delincuentes roban a treinta personas en Bogotá en el Parkway, uno de los sitios emblemáticos de la capital de la república, uno de los lugares que tuvieron mayor desarrollo en su momento y que sigue siendo un lugar maravilloso junto al barrio de la Soledad. Pues miren ustedes lo que está pasando. Entraron los delincuentes a dos restaurantes, robaron todo lo que tenían treinta personas en la ciudad más segura de Colombia, ¿no? En Bogotá. Pues precisamente en Bogotá se dice que las estadísticas dan un robo de ciento, ciento sesenta celulares al día. Ciento sesenta robos de celulares, la inmensa mayoría de ellos con algo de violencia o mucho violencia. Entonces todo lo que pasó viernes y sábado y estamos callados en serio la alcaldesa, ¿les parece que esto es parte del paisaje? ¿Les parece que es verdad que estamos viviendo sabroso? Los bogotanos estamos miedosos. Es que pueden ser ustedes o podemos ser nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros amigos. Y fuera de eso roban a treinta y cinco personas en dos restaurantes del Parkway. ¿Y a ustedes les parece que no pasa nada? ¿Y la alcaldesa callada frente a lo que está pasando? De verdad, yo les pido sensatez. Yo les pido que piensen en esta ciudad. Parece que estuvieran en una burbuja. Hoy Bogotá tiene trece delincuentes menos en las calles. Tres que hacen atraco y que asaltaron a este ciudadano que iba por el barrio Niza el primero de septiembre y fue desafortunadamente asaltado en su vehículo. Hoy esos tres delincuentes están presos, están detenidos, están siendo presentados ante las autoridades judiciales. Y diez criminales de la organización Los Maracuchos están detenidos. Cinco más tienen en este momento circular azul ante la Interpol para que se les capture en Venezuela. En total estamos esclareciendo nueve homicidios que esa organización Los Maracuchos había cometido en el transcurso del ocurrido del año en la ciudad de Bogotá. Y siete de los veintitrés casos de personas asesinadas y abandonadas en vía pública en medio de vendetas criminales quedan esclarecidos. Una vez más a los bogotanos nuestro compromiso de que aquí trabajamos 24-7 por su seguridad. A nuestro secretario de Seguridad Aníbal Fernández de Soto nuestra gratitud. A nuestro comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el señor Brigadier General Triana nuestra gratitud. Y a nuestra Fiscalía General de la Nación también nuestra gratitud. ¡Gracias! ¡Gracias!